Bueno, ¿cómo les va? Hoy más temprano, hoy arrancamos a las 8, hoy tenemos un vivo especial, ahí vamos a estar anunciando que estamos arrancando. Vamos a estar hablando con los productores de La Chancha, una película, como dijimos, necesaria, una película que interpela, una película que no tiene subrayados y que es muy interesante sobre todo en este momento y que la van a poder volver a ver mañana, sábado, 30 a las 20 horas y que ya está disponible en Cinear Play durante una semana gratis y después va a estar otras 9 semanas. Vamos a estar hablando con los productores de la película, con Andrea, con Gusto, con Pamela, con Felicitas. ¿Vamos a arrancar con Pamela? A ver, ya lo tenemos ahí a Franco también que se sumó. ¿Arrancamos con Pamela? A ver qué nos dicen. Pamela, si quiere... Vamos a arrancar con Pamela. Yo le voy a enviar una invitación. Con Feli, me dicen. Bueno, ahí está Inés también. ¿Y dónde está Feli? No sé si se sumó Feli. A ver, esperen, las de prolijidades que estoy haciendo un lío acá. Pero bueno, cuando se sume Felicitas, arrancamos con ella. No la tenemos todavía sumada. Está Inés. Vamos con Inés. Vamos con Inés, que me mandó ya la solicitud para el video. Y después vamos con Pamela y con Felicitas a medida que se vayan. Vamos a ir con Inés entonces. La estamos esperando. Inés. Hola, Rolando. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Nos hemos cruzado en algún momento, en algunos bafisis, acompañando a realizadores cordobeses. Te conozco, pero bueno, no hemos tenido la charla. Pero ya es como que ahora te conozco muchísimo. Primero, felicitaciones por la película. Es una producción, como venimos diciendo, necesaria. Y vamos a estar haciéndoles dos preguntas a cada uno de ustedes, porque si no nos quedaríamos hasta muy tarde. Pero la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿qué pasó con las vianditas? Me llegaron comentarios de las vianditas. Yo en realidad no lo vi, pero bueno. Sí, tuvo... Creo que fue el primer día de rodaje. Que tuvimos un poco complicada la cuestión de aceitar el tema este del catering. Como filmamos, todo afuera, eran todos exteriores. Encima, esa primera semana se nos complicó el plan de rodaje por el tema de la lluvia. Entonces, en todo rodaje siempre es mejor empezar con escenas que no son tan complicadas. Y para que el equipo se vaya conociendo, para que se vaya entrando en sintonía. Y nosotros, bueno, tuvimos la mala suerte de que la lluvia nos complicó todo. Y también nos complicó el tema de catering. Porque, bueno, había que cocinar afuera. Y una serie de cuestiones que eran muy complicadas resolverlas en ese momento. Y sobre todo con la lluvia, que en la cumbre fue la dificultad más grande que tuvimos para sortear. Entonces, bueno. No es una pregunta. Igual te lo hice de chiste, porque Gladys estuvo quejando en todas las notas. Hablaba de la viandita miserable. Así que, nada, era una manera de entrar, pero es chiste. ¿Te llega el guión de la chancha? ¿Te llega la oportunidad de participar? ¿Qué fue lo que te movilizó? ¿O por qué vos dijiste, sí, yo tengo que estar en esta película? Y bueno, yo Felicitas. A mí me llega el guión por Felicitas. Ahí está Felicitas. Estoy viendo que se... Ahí está, que después vamos a hablar con ella. Me llega por ella. Ella, yo la conocía de hacía muchos años, porque habíamos trabajado, en realidad ella trabajaba en el estudio jurídico, donde nosotros también éramos clientes, con la productora nuestra, y ya habíamos generado un vínculo de mucha confianza. Con Felicitas habíamos trabajado. Siempre tuvimos intenciones de trabajar juntas. Y se dio esta oportunidad con la chancha, tras la sierra, se llamaba en ese momento el guión, porque era para filmar en Córdoba. Y ella estaba buscando asociarse con una productora de Córdoba para, bueno, para venir a filmar acá. Nosotros acá en Córdoba tenemos un fondo regional, y bueno, y a mí, cuando recibí el guión, me gustó mucho. Yo no lo conocía, Franco. Me encantó el guión. Y sí, no lo dudé. Quería participar. Bien, bien. Antes hablabas un poco ahí de las inclemencias del tiempo. Igual en Córdoba pasa esto, generalmente, de que tenés, y más en la zona de la sierra, que tenés el sol y a los dos minutos la lluvia torrencial. Pero, ¿qué fue lo más complicado que vos sentiste de este rodaje en particular? Más allá de las inclemencias de la naturaleza. Bueno, fue un... Es un rodaje, una película grande. Teniendo en cuenta que eran equipos... Es una coproducción internacional. Venía gente de Brasil, gente de Buenos Aires. Yo era la responsable de buscar todo el equipo de Córdoba, con el que yo ya venía trabajando, pero hay que amalgamar esos tres equipos, digamos. Lo más complicado, y bueno, siempre en el cine que producimos, el cine independiente y demás, terminan siendo las cuestiones financieras, básicamente. Nosotros filmamos en noviembre, diciembre del 2018, que fue un momento muy particular del país, y bueno, salimos a filmar, fue una decisión que tomamos entre todos, incluso con Franco, porque teníamos que... Es una película subsidiada a través del Instituto Nacional de Cine. Teníamos que... La decisión era filmar ahí, o pasaba para... No sabíamos cuándo. Y fue un momento complicado económico en el país. Entonces la cuestión financiera fue lo más difícil para mí, desde mi punto de vista, de manejar, de timonear, en un rodaje donde no estábamos locales, nada, ninguno, porque nosotros ni los de Córdoba somos de Córdoba capital. Entonces, toda la gente estaba... Estábamos todos en otro terreno, digamos. Eso en un punto fue lo más... Y además que, bueno, los precios, todo se disparó. Fue el diciembre que subió el dólar así. Entonces todos los precios se dispararon. Eso fue lo más complicado. Bueno, la última. Invita a la gente mañana a ver a La Chancha, y vamos a hablar con Felicity. Igual no te vayas, quedate con nosotros, pero digo, ¿por qué la gente tiene que ver La Chancha? Ah, qué pregunta. Y bueno, las repercusiones que estamos teniendo son buenísimas, ¿no? La verdad es que lo que he escuchado es que es una película necesaria. Escuché hoy, incluso Franco nos contaba también, y él compartía un poco la experiencia que estaba teniendo de las devoluciones. Es gente muy emocionada por la temática. Cómo el cine, además de generar, digamos, generar ese tipo de empatía con temas o que no se hablan, o que son difíciles de abordar. Yo creo que, bueno, eso, he recibido muchos comentarios de gente que se ha sentido muy conmovida por la temática. Más allá de la obra, ¿no? Más allá de una obra, me parece que es una película necesaria desde ese sentido, de hablar, que trata un tema con tanta sutileza y que no es tan tratado en el cine, que me parece que es necesario verlo para hablar de ciertas cosas también, ¿no? Bien. Bueno, Inés, muchas gracias. Igual no te vayas, vamos a seguir por acá. Ahora vamos a hablar con Felicitas. Dale. Gracias, eh. Un abrazo, Rolando. Gracias. Bueno, ahí estábamos hablando con Inés, que es una de las productoras. Inés produce cine, obviamente, en Córdoba, pero bueno, acá tuvo la difícil tarea de aunar todos los equipos de la chancha. Vamos a ir ahora con Felicitas, que ahí le mandamos la invitación. Felicitas nos va a hablar desde España. Así que, felicitas. Hola, acá estamos brindando. Yo desde España. Yo tengo acá jugo. Yo tengo jugo nada más. Salud. Bueno, felicitaciones. ¿Cómo estás viviendo esto? Desde España, el estreno, cinear, las repercusiones de la película. La verdad, estoy muy contenta. Así estoy hablando con Franco, leyendo las repercusiones, las críticas. Uno se mete en la película. Hoy, mirá, me puse a repasar cosas que presentamos en el 2016. Le mandaba a Franco como, viste, pasa tanto tiempo desde que uno empieza hasta que finalmente se estrena, y en el medio uno aprende tantas cosas. Este es mi primer Instagram Live. O sea, estuve hasta recién linchando a Franco. Le dije que no, que me trate bien, que ya ahí lo estoy viendo, leyendo. O sea, eran borracha. Te están acusando de borracha ya. Mirá, no quiero decir nada. Él está manejando ese Instagram. Se escondió tras película la chancha, pero sabemos que sos vos, Franco. Dejá de decirle barbaridades a Felicitas. Que allá, en España, ¿qué hora es en este momento? A una de la mañana, que para mí es tipo... Tras noche. Yo me despierto seis y media de la mañana. Me despierto todos los días. Así que yo generalmente me meto al sobre a las diez. Así que, Frankito, él abusa porque sabe que lo queremos, que le somos incondicionales. Y tenemos una relación... Bueno, estamos muy contentos. La verdad que uno nunca deja de aprender. O sea, en esta película nos pasó de todo. Hemos aprendido un montón, hemos crecido un montón. Y ahora con el estreno digital, cinear, entender toda esta nueva plataforma, Instagram Live, como viste... Con la adrenalina de la primera vez. O sea, siempre como aprendiendo. Pero, digo, a todos nos sorprendió esta situación en particular, pero cuando llega la posibilidad de hacer este estreno, en algún momento dudaste. ¿Te parecía? Uy, ¿cómo vamos a estrenar después de tanto laburo esta película? Tres países. Digo, vos llevando adelante la producción. ¿Cómo fue eso también? Sí, dudamos, dudamos. La verdad es que nosotros hicimos la tarea de primero pensar en festivales. Los festivales no fueron dando la respuesta que nosotros pensábamos. Entonces pensamos un poco para abril, después del Bafisi. Después del Bafisi no se hizo. Entonces dijimos, bueno, Franco, mayo. Porque también la película ya la teníamos lista. Yo había hablado con Pascual, que yo estreno siempre con primer plano las veces que puedo. Entonces, teníamos pensado mayo. Y de pronto nos agarró la situación. Dijimos, bueno, ya la teníamos para mayo. ¿Qué podemos hacer? Cinear. Yo conozco mucho a la gente que trabaja en cinear. Entender también esto, que primero es televisión, después es digital, la plataforma digital. Y después está el cinear estreno, que también tiene esta cosa de alargar un poco la permanencia, que nosotros, productores independientes en cine, se nos hace cada vez más difícil. Viendo pros y contras siempre en la vida y tomando la decisión con Franco, que la verdad, más allá de todo, es el guía, el que se pone los desafíos al hombro, porque es el que pensó la campaña en redes, nos tiene haciendo Instagram, yo me estoy uniendo a todos los que puedo, como llevando siempre el timón del barco. Y acá estamos, contentos. Bueno, y vos no la pudiste ver. En España no se puede ver cinear. Está bloqueado. Está bloqueado, pero políticamente lo organizaron muy bien. O sea, en principio es solo territorio argentino y está comprobado, digamos, chequeado, que es así. Bueno, pero ¿cómo lo viviste? ¿Cómo estuvieron conectados ayer? ¿Cómo van a estar conectados mañana, que se ve de nuevo en la tele, pero además ya está en la plataforma? Bueno, lo bueno es que lo digital también acerca, ¿no? Entonces, estamos cerca, estamos conectados, estamos en la previa, en el grupo de WhatsApp, que nunca dejó de estar activo, a pesar que filmamos en el 2018. O sea, eso te habla también del equipo de trabajo que hay detrás. Viste, que yo, ¿cómo se llama? Confío mucho en el equipo, me encanta trabajar en equipo, me encanta trabajar en coproducción. Cuando encuentro esa arena es como, ya, como el sumo, superlativo. Franco, me está diciendo que recuerde las ideas. Franco, me pones nerviosa. Basta, Franco. Antes quería que te pregunte por tus nenes. ¿Están durmiendo? No, le dije, mamá está trabajando, por favor. Papelote, no. Que después, ¿cómo se llama? No, no, hoy es viernes, así que están ahí haciendo lo que pueden. Bueno, lo mismo le pregunté a Inés, para seguir pasando a todos los productores, que son muchos, digo, porque también es un momento, estamos hablando de 2018, cuando se filmó la película, y también era un momento en el cual el cine, además necesita de esto, necesita cada vez más compañeros produciendo, porque fue un momento muy complicado, y bueno, ahora vamos a ver cómo continúa todo, igual vamos a mirar con esperanza, pero le tenés que decir a la gente que no vio La Chancha todavía, ¿por qué tienen que ver La Chancha? La escuchaba Inés, y mira, la verdad es que La Chancha es una película muy valiente, que plantea un tema fuerte, y se lo decía hoy a Franco, pero lo plantea con una altura que te fuerza a reflexionar, no te va a defraudar, es una película que plantea un tema y que te termina y te deja pensando, y esas son esas películas que te habitan, y que te emocionan, te cuestionen, o sea que yo los invito, mañana sábado, 20 horas, en Cinear TV, a partir de hoy, o sea, después que termine el vivo, no sé si tenés más vivos con la peli, también está en Cinear Play, por nueve semanas, o sea que la vamos a tener a disponibilidad para todos los que quieran verla, más que invitados. Bueno, y en algún momento, cuando se pueda volver a los cines, la resolución esta que permite los estrenos en Cinear Estrenos, supuestamente la idea es que esté en el cine, así que tal vez en algún momento también volvamos, o puedan ver La Chancha en pantalla grande. Mirá, la verdad es que el ritual del estreno en sala, del abrazo del equipo, de reencontrarse con esos compañeros de aventura, no queremos claudicar en eso, la verdad es que está buenísimo tener esta posibilidad del digital, y la verdad es que estoy muy contenta con que nos hayan dado esta posibilidad también. ¿Estamos? Ahí estamos, ahí estamos. ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Bueno, alguno de los dos no nos estamos escuchando. Yo te escucho, ahora te escucho. Ahí estamos, ahí estamos, perdón, justo cuando estabas, diciendo lo último, esto del abrazo, de la liturgia, del folclore, del estreno, que no hubo, pero estuvo virtualmente. Estuvo virtualmente, y si las cosas se encaminan como se tienen que caminar, y las salas se abren, siempre va a estar la posibilidad de estrenar La Chancha, ahí volveremos con mi amigo Pascual, a pelear salas, ojalá, y bueno, mientras tanto, acá estamos, sorprendiéndonos día a día. Bien, gracias, felicitas. Besos, besos para todos. Gracias. Bueno, vamos a seguir ahora con Brasil. Vamos a enviarle la invitación. Ahí les estoy enviando la invitación, André y Aguto, si andan por ahí, acepten la invitación. Ahí se sumó Rodrigo, manda corazoncitos, Rodrigo, ¿te mandó la película Franco o no? Felicitas, me mandó de nuevo la solicitud. No, felicitas, vos quedate ahí con nosotros, pero ahora vamos a hablar con Brasil, que si están por ahí, Andrea, Rodrigo manda corazones, Rodrigo, ¿te mandó Franco la película, Rodrigo? ¿Pudiste ver la película? No. No, felicitas, perdón, no, tranqui, estamos todos, él vino, ¿viste? Tenía razón Franco, que decía que estabas borracha. Mañana va a ver Rodrigo la película, muy bien. Bueno, no lo vemos por acá a los chicos de Brasil, entonces le vamos a enviar la invitación, si anda por ahí Brasil, por favor, vamos a enviarle a Pamela, que Pamela estaba también por ahí, y a ver, ahí le mandamos a Pamela, ahí se sumó Cristina también, sí, GP7, le mandé, Franco, pero no, ahí están, chicos, a ver, Pamela, Brasil, manden invitación, yo les mandé, pero tienen que aceptarla, y empezamos a hablar en vivo, a ver, vamos de nuevo, ahí tenemos, a ver quién se sumó, se sumó, Pamela, a ver, esperen, ahí estamos, Pamela, y ahora va a sumarse Pamela, sí, sí, ahí te estoy esperando, vas a aparecer Pamela, otra de las productoras, Pamela, hola, sí, hola, ¿cómo están? ¿todo bien? Todo bien, todo bien, en casita, bueno, sensación, ¿es tu primer vivo? Es mi primer vivo, me anda muy mal internet, bueno, así que estamos así, como diciendo, bueno, si se corta, los quiero mucho, era todo lo que tenía para decir, pero, no, 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 contanos un poco, ¿cómo llegás a la película? ¿qué fue lo más difícil de esta producción? Bueno, yo trabajo con Feli, la conozco Feli hace muchos años, y hace cinco años que somos socias, y trabajamos juntas, y La Chancha es la primer peli que yo empecé a desarrollar de cero como proyecto junto a Feli, por ahí cuando me incorporé ya teníamos pelis en distintos procesos de producción, pero esta fue como el guión, Franco yéndose, me acuerdo, a hacer este, la beca Carolina, bueno, como bien de cero, bien desde el desarrollo, entonces fue como todo un viaje, y después la producción en sí, el momento del rodaje fue, fue una suma de sensaciones, ayer lo escuchaba Franco diciendo que, que es cierto, fue muy fuerte, pero todos entendíamos que era muy fuerte también lo que le estaba pasando a él, con lo generoso que fue de, de abrir esta historia y contarla, y fue difícil, pero al final del día, la sensación de si mañana podíamos filmar, si al día siguiente se podía filmar por si llovía, no llovía, y si filmábamos de noche, y eran todos exteriores, había algo también súper lindo con el equipo cordobés, que era, Fernet, Cuarteto, Asado, entonces era, fue una bipolaridad increíble, o sea, una locura en el día, presión, Franco con el látigo molestando, y a la noche relajaban, y a la noche, los que se animaban, porque tenían una cultura divina, que yo decía, a las seis de la mañana acá no aparece nadie, a las seis estaban todos en fila india, subiendo al bus, para ir al set, era una conducta increíble, no sé, a mí, a Franco, a algunos nos costaba un poco más llevar el ritmo, pero bueno, cuando podíamos, nos sumábamos, y también esa cosa de gran hermano, que estábamos todos en un mismo lugar, en las cabañas, compartir el espacio, todo eso también sumó un montón, para lo bueno y para lo malo, porque ya el fin de semana, bueno, vayan todos a sus casas, pero fue una suma de sensaciones, yo estoy en lo personal, muy muy agradecida, porque fue una de las primeras pelis, que me pude sumar al set, cosa que no hago muy habitualmente, y tuve un equipo divino, de dirección y de producción, que fueron muy generosos, y yo llegué y dije, bueno, me parece que podemos usar las cosas así, y fue funcionando todo, cada día íbamos aprendiendo, cómo corregir algunas cosas, y fue muy positivo, así que... Ahí está diciendo Joao esto de la utopía, perdón, que te interrumpa esto, de una utopía que hablaba Esteban, que como de un mundo, que el cine tiene eso, de un mundo como una utopía, y que todos conviven, y lo lindo que fue de este rodaje. Sí, una cosa muy muy de muchas, pero ya te digo, pasamos del cuarteto del Fernet, a levantarte al día siguiente, a ver si, a tratar de saber si iba a llover, para ver si cambiábamos el plan de rodaje, en los próximos 20 minutos, y decir, no, no está despejado, durmamos media hora más, y así, pasábamos los llamados con papelitos, los chicos debajo de la puerta, diciendo tranqui, duerman una hora más, no. Bueno. Tremendo. Ayer, ¿cuál fue la sensación cuando la viste a la tele? Perdón, que te perdí. Nosotros habíamos visto... No, sí, es el internet. Habíamos hecho una proyección ya, los que habíamos podido, con la copia terminada, para verificarla, pero bueno, la sensación, primero de ayer, esta cosa de estar solo, por la cuarentena, que ya es como, esta cosa de, estamos acostumbrados, es el día del abrazo, de reencontrarnos, después de un año y medio, de haber filmado, bueno, en fin, pero también lo cómodo de verlo en la tele, fue otra situación, fue totalmente distinto, después de haberla visto un par de veces, porque uno la ve también con esa mirada perfeccionista, de que el sonido, que el subtítulo, que esté todo bien, bueno, eso yo ya lo había vivido en las otras visualizaciones, ayer la disfruté, ayer me senté, prendí la tele, y eso estuvo bueno, la verdad que sí, porque ya, ya habíamos pasado todos los mecanismos de control antes, así que, ayer estuvo bueno. Puedes sentarse y verla. Bueno, Pamela, muchas gracias, ahora vamos a seguir con la gente de Brasil, no te vayas, yo te saco de acá, pero bueno, vamos a decirle mientras, a los amigos de Brasil, que se unan, ahí les voy a mandar de nuevo la invitación, gracias Pamela, un placer. No, por favor, un beso para todos. Y a ver ahora, ya tenemos, Andrea y Guto, vamos con Brasil, ahí se están conectando. Hola. Hola. Ya tenemos. Pedimos disculpas. Andrea y Guto, ¿todo bien? ¿Todo bien? Un bril de a la chanza. Brasil. Ahí se están conectando. Sí. Hola. Pedimos disculpas. Por favor. Por favor. No te vayas, un bril de a la chanza. Está saludando Franco, les está diciendo hola, se están sumando y los están saludando, les dicen que los aman, ahí está Rodrigo también, diciendo, saludando, saludando, están todos, bueno, sensaciones, Joao también, sensaciones de que la chanza llegó en Argentina en principio y que pronto también se verá en Brasil. Sí. Sí, sí, sí. En breve llega al Brasil. Vamos hablar un portuñol. Perfecto. Bueno, ¿cómo se sienten? ¿Cuáles son las sensaciones? Bueno, es nuestra primera coproducción internacional con Argentina, ¿no? Estamos muy felices con este trabajo, ¿no? El resultado todo. Feliz con la repercusión toda de la estrella, y planejando para que en breve a gente traga la película aquí para el Brasil, ¿no? Bien, bien. Muy bien. Para nosotros fue muy gratificante hacernos esta coproducción, por ser una película muy personal, ¿no? Con una historia muy fuerte de Franco, porque todos nosotros tenemos un pasado. Y que pasado tenemos, ¿no? Yo estoy también ahora en una película que habla de cuestiones también personales, de pasado. Y Juan Castelo Branco es fotógrafo también, rodamos en Brasil y en Ucrania. Y para nosotros fue muy importante hacernos esta película con Feli, con Inés, con Pamela. Fue una gran equipo, gran equipo argentina, gran equipo brasileña, Juan con sus chicos, de equipo de La Foto, Rodrigo. Sí, toda la pós-producción en Brasil también. Toda la pós-producción en Brasil también. Todo. Leo en música. Y Raquel Caro, muy... Ahí se sumó, perdón que te interrumpa, ahí se sumó Raquel al vivo también. Ahí mando un saludito. Sí, sí. Y acá estamos muy contentos con todo el proceso, y tenemos certeza que será un suceso también en Brasil, la pele. Y estamos contentos que en Argentina la receptividad está siendo muy buena. Y es eso. Bien. ¿Y cómo llegan a...? Ustedes habían trabajado en una producción anterior, ¿no? Con Franco en Contracapa, pero les llega el proyecto. ¿Cómo deciden, bueno, vamos a producir o coproducir esta película? Digo, más allá de esto que decías recién, de las cuestiones personales. Pero podrían haber elegido otra película y no esta. Sí, Andrea podrá hablar mejor sobre como conocimos a Franco, porque Franco esteve acá en Curitiba, co-dirigió conmigo una serie, Contracapa, pero la chancha nosotros conocemos antes en Madrid. Andrea puede hablar. Yo conocí Franco en Madrid, en 2016, en la Fundación Carolina. Es ahí que comenzó nuestro lazo afetivo, porque trabajamos en el mismo grupo. Yo estaba con el roteiro mío, que es el Cerezo, una sola carne, que vamos coproducir con contento también. Y fue ahí que nos conocimos. Y ahí el Franco presentó el proyecto, colocó en contacto con los otros con Felicitas, y intentamos una coproducción aquí en Brasil, y fue posible realizar esto a través del Fundo Setorial de Audiovisual. y fue así que comenzó. Después de Madrid, Franco vino a Curitiba a hacer la serie, a filmar aquí con nosotros. Y así tenemos una parcería muy sólida. Nos entendemos, nos amamos, y queremos hacer muchas películas juntos. Bien, bien. Digo, la película se estrena en un momento extraordinario de la humanidad. Es algo que ninguno de nosotros imaginaba que nos iba a tocar vivir. Y particularmente están estrenando una película en un momento donde la industria del cine también está parada. Los cines cerrados, digo, ¿cómo viven esto también? De poder, aún así y todo, estrenar la película. Sí, es un momento muy complicado en todo el mundo del cine. Acá en Brasil está todo cerrado. Y aún tenemos que hacer la estrena, el lanzamiento de la peli, más después y en cine. Y en cine, porque estas son las legras hoy de en cine. Entonces, tenemos que esperar la mejor oportunidad para hacer el estreno en Brasil. Yo creo que solamente en 2021. Antes no será posible. Yo creo que el lanzamiento en Argentina en este momento de la pandemia es importante que todas las familias estén en casa, refletiendo sus propias intimidades, sus propias cuestiones. Y la chancha tiene una sensibilidad de tratar de un tema muy complejo para las familias. Y yo creo que es un momento muy importante que las familias ver a este filme. Y pensar como que eso bate. Es un personaje muy interesante, que viene de una vivienda, de una historia personal. Y yo creo que Franco fue muy feliz en la forma como él trabajó todas las cuestiones. Mucha delicadeza, al mismo tiempo que es denso, es delicado, es sutil. Y creo que es un tema que merecía ser contado de esta forma. Y está en un momento difícil para todo el mundo, pero es un momento reflexivo para todos. Yo pienso que el estreno en Argentina en este momento es muy bueno para la peli. Quizás mejor que en cine. Mesmo que después usted tenga la peli en cine también. Pero porque están todos cerrados en sus habitaciones, en sus casas. Entonces, creo yo que muchas más personas tendrán acceso en este momento a la peli. Y eso me parece muy, muy importante. Bien. ¿Tienen que decirle a la gente que ve cada uno? Andrea, recién de que están todos encerrados. Pero, ¿ahí me están escuchando? Cortó la... No, no. ¿Ahora? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. ¿Tienen que decirle a la gente por qué tienen que ver de nuevo mañana a las 8 de la noche la chancha en Cinear y verla en la plataforma? Cada uno de ustedes, ¿por qué la tienen que ver? Yo ya hablé un poco sobre... Porque todos nosotros tenemos un pasado. Y la función del cine también es este. Es decir, generar esas reflexiones personales, propias, sociales. Y Franco fue muy feliz en compartir, muy corajoso también, en compartir parte de su historia personal. Y yo pienso que muchas personas irán se identificar. No por la temática direta, objetiva de la pele de Franco, de la chancha. Pero por sus historias personales, por sus pasados familiares, profesionales, sociales. Porque tenemos muchas camadas en la pele de la chancha. Y creo que es imposible salir sin ser tocados, sin refletirnos en muchas mensajes que la pele nos entrega. Por eso, precisa ser mirada, precisa ser vista por las personas. Gracias, gracias a usted. Tiene sus situaciones psicológicas. Este personaje pasa por movimientos densos psicológicos. Y como transcende este final de la película para este personaje, que las personas van a tener que ver el filmo. Como él deja la su mensaje, como aquel niño tan pequeño, ve el entorno de estos padres y siente, creo que es eso. Sí, no es spoiler, las personas no saben qué mirada es, yo pienso que hay un camino para una continuidad, La Chancha 2, como el personaje de Juan procesa toda la vivencia que tuvo en La Chancha 1. Sí, sí, nosotros también estamos muy contentos, gracias a Franco, a Feli, a Inés por la oportunidad, toda la equipo, argentina y brasileña, elenco, actores, Meloni, Goit, Lades, y acá estamos disponibles para otros proyectos futuros, parcerías nuevas, adelante, siempre. Un abrazo en el corazón de todos. Gracias. Gracias a usted. Tchau, tchau. Bueno, si hay alguna pregunta o alguien quiera decir algo, si no, les recuerdo, mañana vamos a estar hablando con Esteban. Tengo algunas invitaciones, si Tomás, yo creo que estamos, ¿no?, con todos. João quiere volver a Argentina, Raquel también se sumó, Cristina, bueno, todo el equipazo. Les recuerdo entonces mañana a las 20 horas en Cinear de nuevo se puede dar La Chancha. Todos quieren venir, vengan, cuando podamos, cuando se abran de nuevo las fronteras y salgamos de estos encierros, nos vamos a poder vivir. Gracias a todos los que se sumaron. Mañana vamos a estar hablando con Esteban de nuevo por la pasada en Cinear también de la película. Así que los esperamos mañana. Franco se fue, parece, se fue a tomar vino, Franco. Nos desapareció de por acá. Pero bueno, gracias a todo el equipo de producción, gracias a todos los que se sumaron como siempre, es un placer para mí acompañar una película, como dijimos, necesaria como La Chancha. Y mañana volvemos a la misma hora por este mismo canal. Gracias. Ahí está, Franco. Franco, ya me estaba despidiendo. Hicimos a todos, ¿no? ¿No me quedó nadie colgado? Avísame eso, así me quedo tranquilo. A ver si no acepté la invitación de alguien. Gracias, Pame, a ustedes, a ustedes por dejarme ser parte de esto. Bueno, yo creo que están todos. Franco dijo que está así, así que está bien. Mañana entonces con Esteban seguimos charlando. Besos, Rodrigo. Mañana ves la película. Saludos para todos.